Empezamos con Johnny viajando por la carretera. Johnny Blaze no tiene un hogar. Su casa está construida de asfalto. Él no puede dejar de moverse, porque los problemas nunca terminan. Johnny ya se ha resignado. Su vida va a ser de esta manera hasta su muerte. Blaze no sabe qué le espera al final del camino, pero sabe que algún día se va a estrellar en contra de eso. Johnny ya le perdió el miedo. Es más, le da la bienvenida a la muerte, porque el día que eso suceda va a dejar de lastimar a los demás, y el dolor solo le pertenecerá a él. Lo único que le da miedo a Johnny Blaze en estos momentos es cuántas vidas va a destruir hasta que eso suceda. Ya ha destruido muchas, y por eso es que sus sueños están plagados de pesadillas. Felizmente para Johnny ya no tiene que viajar solo en la oscuridad. Ahora lo acompaña a Talia. En estos momentos se encuentran en Luisiana, y Talia está meditando. Johnny no sabe qué sucede. Talia le pide que se calle la boca, pero Blaze termina rompiendo su concentración, y ella pierde a su presa. Talia ha detectado algo grande en este bosque. La mujer le pregunta a Blaze si está teniendo pesadillas. Él responde que sí, muy malas. Lamentablemente Talia no puede hacer que desaparezcan, pero puede poner a Johnny a dormir por un tiempo. Johnny se lo agradece, y Talia le pide que no se atreva a decir nada dulce, va a arruinar el momento. Ambos se dirigen a la carpa a tener sexo. Desde que Talia y Johnny están reunidos, están usando las redes sociales y las noticias para saber cuando algo malo sucede. Cuando hay un alza de muertes en ciertos lugares, ellos van a ver qué está pasando. Y ahora que no están atados a ninguna organización, están resolviendo los problemas a su manera. El país está envuelto en sombras, y todo es por la culpa de Blackheart. Afortunadamente para todos, Talia y Johnny están llenos de sombras también, y están equipados para luchar en contra de la oscuridad. Luego, en Alabama, unas personas están observando la nueva moto de Johnny. Blaze les advierte y les pide que no la toquen, pero uno de ellos se sube e intenta acelerar. En ese momento, sus dedos son rebanados. Johnny les advirtió. Mientras tanto, Talia le vuelve a comentar a Johnny que no le gusta esa moto. Deberían deshacerse de ella. Pero Johnny no quiere hacer eso. Esta moto antes no era una moto, era una parte de Johnny. Era el parásito demoníaco que luego se transformó un exhaust, y ahora está actuando de manera muy extraña. Mientras manejan por la carretera, la moto emite demasiado humo tapando la visión de Talia. Johnny se detiene para hacer que el humo se disipe. Felizmente, Talia frena antes de atropellarlo, y le vuelve a decir a Johnny que bote esa maldita moto. Pero hay una parte de Johnny que no quiere dejarla ir. Él piensa que a veces es bueno tener partes feas de ti mismo cerca, para que puedas entender lo mucho que has superado en tu vida. Mientras comen, Talia le comenta a Johnny que deben ir hacia Savannah. De antemano saben que el lugar va a estar lleno de demonios. Incluso antes de Blackheart, esa era la ciudad más maldita de los Estados Unidos. Pero las noticias que están saliendo de allí recientemente son horribles. Vecindarios enteros están siendo asesinados, y huesos son colgados en los árboles. Sangre está emergiendo de los lavabos, y voces extrañas se escuchan en los televisores y las radios. Talia piensa que van a necesitar estar preparados. Lo bueno es que enfrente de este restaurante hay una tienda de herramientas. Ella le comenta a Johnny que va a ir a echar un vistazo. Por su parte, Johnny va a terminar de comer y luego le da el alcance. Pero cuando Talia camina por la carretera, se percata que la moto de Johnny ha desaparecido, y luego la moto la embiste. Parece ser que a la moto no le gusta mucho Talia. El vehículo está intentando asesinarla. En el último momento, Johnny salva a Talia, y luego se sube en la moto. Al manejarla, Johnny confiesa la razón por la cual la quería mantener. El rider controla el cuerpo de Johnny, y Johnny quería sentir algo de control. Él pensaba que podría controlar esta moto, pero no puede hacerlo. Se está poniendo a sí mismo en peligro. Y lo peor de todo, está poniendo a Talia en peligro. Así que Johnny la estrella, destruyéndola. Talia se le acerca y le agradece por haberla ayudado. Él le salvó la vida, pero luego lo castiga por haberla puesto en peligro. Finalmente Talia y Johnny deciden qué hacer con la moto. Caban un agujero gigante y la entierran. Mientras la tierra cae, Johnny piensa cuál es el lugar que lo hace mantenerse centrado, y ese es el pensamiento de su tumba. Él sabe que algún día va a estar enterrado, y cuando eso suceda, todos estarán en silencio. Él por fin estará en paz, por fin habrá encontrado un hogar. Y aunque Johnny todavía no ha muerto, una de sus partes más feas ahora yace enterrada. Johnny cree que este es el punto preciso para dejar todo lo que ha sucedido atrás. Es momento de seguir avanzando y prepararse para lo que sigue. Talia interrumpe sus pensamientos. Ya se encuentran muy cerca de Sabana, pero su radio no capta señal. Johnny y Talia esperaban algo horrible en Sabana, pero lo que encuentran es mucho peor. Es como si la ciudad entera hubiera sido consumida por el apocalipsis.